Porque nuevamente, Carabineros ha denunciado el ataque en contra de la subcomisaría de Peñalolén que quedan los presidentes con Caracas y que en esta oportunidad dejó a cinco carabineros heridos. Todo esto por perdigones. ¿En qué contexto? Habrían algunas manifestaciones que se habrían generado a un costado de la población lormida de la comuna de Peñalolén en las afueras de este cuartel policial que ha sido atacado en reiteradas oportunidades desde el comienzo del estallido social y posteriormente había sido atacada con objetos contundentes, con piedras, también con fuegos artificiales, según lo que dice la policía uniformada. Es en este contexto que sujetos habrían disparado y por dichas situaciones que cinco carabineros o un oficial y diferentes funcionarios policiales habrían terminado heridos por perdigones en sus piernas y en diferentes partes del cuerpo. Tuvieron que ser trasladados hasta el hospital de la calle Ante Novara si padecemos realizar algunas declaraciones. Comienzan a lanzar objetos contundentes, botellas, fuegos artificiales para posteriormente alrededor de las 2 de la mañana comienzan a atacar la comisaría con armamento de fuego, de los cuales resultan cinco carabineros lesionados, los cuales fueron trasladados al hospital de carabineros, cuyo diagnóstico en este momento es reservado, los cuales se mantienen estables y sin riesgo vital. Son lesiones con perdigones en sus extremidades inferiores y en el rostro. ¿Hay detenidos? No, no hay detenidos de la manifestación. Hasta el momento se desconoce cuál fue el origen de la manifestación, de qué se estaba protestando. De todas maneras hay todo un análisis que se está realizando por el mismo hecho que se ha conversado con las municipalidades y en que se han visto este contexto de los ataques a las comisarías para que esto se vaya trabajando de manera paulatina y no vuelva a ocurrir y para que puedan cesar los ataques en contra de las comisarías y también personas heridas, tanto carabineros como personas civiles, algo que ha seguido ocurriendo en el tiempo lamentablemente, Carla.